¡Chicos! ¡Buenos días, mis amores! ¿Cómo amanecieron el día de hoy, mis amores? Yo sé que muy bien, con la gracia de nuestro papito Jehová, ¿no es cierto, chicos? Muy bien, mis amores, ustedes saben, antes de iniciar la clase tenemos que orar, conversar con nuestro Padre Jehová, agradeciéndolo todo lo que nos da hasta ahora, ¿no es cierto, chicos? Muy bien, vamos a orar. Padre Jehová, en este día, Señor, yo te quiero agradecer, Padre mío, como todos los días de mi vida. Gracias, Señor, por darme un día más de vida, bendecido, Señor. Gracias porque proteges a mi padre, a mi mamita, a mi familia, a mis hermanos, Señor. Gracias, Padre mío, porque estoy bajo tu protección, papito lindo. Amado, Señor, protege, cuida, Señor, a todas las personas que te necesitan, Señor. Alivia sus dolores, calma, Señor. Ayúdalos a aquellas personas que están en los hospitales, papito lindo. Sana a los Padres Celestial. Te pedimos, Señor, que derrame sabiduría, Señor, para hacer las cosas correctas según tu agrado, papito lindo. Lindo, enséñame a amarte, a adorarte, a conocerte a través de tu palabra, papito precioso. Lléname, Padre mío, de sabiduría para poder entender tus mensajes, papito precioso. Amado, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos preciosos, lindos, lindos chicos, hermosos, inteligentes. El día de hoy, mis amores, estamos con el curso de gramática, con el tema de clases de sujeto. Chicos, la vez pasada nosotros ya hemos aprendido que es un sujeto, las personas, animales o cosas, de quién se habla. Hay unas preguntas que tenemos, ¿se acuerdan de las preguntas que tenemos nosotros? Las preguntas para poder reconocer al sujeto era quién, quién es y qué, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, chicos, vamos a conocer a las clases de sujeto. Tenemos dos clases de sujeto, sujeto simple y sujeto compuesto. Quiero que observen ustedes aquí en este ejemplo, dice, el niño come galletas de chocolate. Esperate, Jorge y Luis juegan en el parque. Si te dan cuenta aquí, aquí hay un sujeto, ¿ya? Un sujeto y acá hay dos sujetos, ¿no es cierto? Jorge y Luis y aquí el niño, un solo sujeto. Este de un solo sujeto, esta oración, se llama sujeto simple. Por eso que aquí están las iniciales, ese punto, ese punto, ¿ya? Sujeto simple es cuando hay un solo sujeto o le llamamos un solo núcleo. Vamos a ver, chicos, de ahí Jorge y Luis hay dos sujetos. Este se llama sujeto compuesto cuando hay dos núcleos, ¿ya? Así le llamamos, dos núcleos. Tenemos aquí en la oración, chicos, vamos a ver acá. Dice, aprende. El sujeto simple es aquel que tiene un solo núcleo. Como me toca, el niño, ¿ya? Puede ser una persona, puede ser un animal o cosa de quien se habla, ¿ya, chicos? Por ejemplo, aquí dice, Paola escribe una carta. ¿Cuántos núcleos ven acá ustedes en esta oración? Uno solo, ¿no es cierto? Uno solo. Vamos a subrayar a ver, chicos, a Paola. Paola, que es un solo núcleo, ¿no es cierto? Y ponemos sujeto simple porque solamente es un solo núcleo, ¿ya? Sujeto simple, ¿ves? Vemos aquí, el sujeto es simple porque tiene un solo núcleo. Habla solamente de una sola persona, Paola. Muy bien. La señora lava la ropa. Ustedes saben, primero, para poder reconocer al sujeto, tenemos que preguntar al quién, al verbo. ¿Quién lava la ropa? La señora. Entonces, aquí también hay un solo núcleo. Habla de una sola persona. La señora. Entonces, subrayamos. Vamos a ver si tenemos un blumo más delgadito acá. Y decimos aquí, la señora. Ahí, chicos, ustedes lo hacen con reglita, ¿ya? Muy bien, mis amores. Esto también sería sujeto simple porque está compuesto de un solo núcleo. La señora, nada más. Ahora, aquí abajo dice, usted trajo los ingredientes para la torta. Aquí, el sujeto es usted. Mira, si te das cuenta, solamente hay un solo núcleo, ¿no es cierto? Usted, nada más. Cuando hay un solo núcleo, uno solo sujeto simple, ¿ya? Vamos a seguir viendo, mis amores, aquí. Dice, ahora vamos a hablar sobre el sujeto compuesto. Ya hemos visto que el sujeto simple tiene un solo núcleo, ¿no es cierto? Un solo sujeto, ya. Aquí el compuesto, dice, es aquel que tiene dos o más núcleos. Pueden ser personas, animales o cosas. El ejemplo, dice acá, Berta y Alondra trabajan en una empresa. Preguntamos al verbo, ¿quiénes trabajan en una empresa? Para reconocer al sujeto hay que preguntar al verbo, ¿ah? ¿Quiénes trabajan en una empresa? Berta y Alondra, son sujetos. Vamos a subrayar. A Berta. Y Alondra. Ahí están, chicos. Si te has dado cuenta que hay dos núcleos, como dice acá, es aquel que tiene dos núcleos. O más, puedes tener hasta más, chicos, tres, ¿no? O cuatro. Más núcleos, ¿eh, chicos? Por ejemplo, aquí vemos Berta y Alondra. Hay dos núcleos, Berta y Alondra. Entonces, los dos son sujetos compuesto. Sujeto compuesto. ¿Ya, chicos? Entonces, este es un sujeto compuesto porque hay dos núcleos dentro de la oración. A ver, otro ejemplo. Dice, el perro, el gato y el canario viven en el campo. ¿No es cierto? ¿Quiénes viven en el campo? El perro, el gato y el canario. Todo esto es sujeto. ¿Pero qué sujeto? Compuesto porque dice que es aquel que tiene dos núcleos, ¿no es cierto? O más. En este caso, ¿cuánto hay? Uno, dos, tres núcleos. ¿Quiénes son? El perro, el gato, el canario. Es que sujeto compuesto porque tiene más, ¿no es cierto? Más de un núcleo. Dos a tres. Tres tienen en este caso. Uno, dos, tres. Tres núcleos. Es sujeto compuesto. Oye, chicos. El último ejemplo dice, ella, tú y yo iremos al colegio. Aquí hay más núcleos, ¿no? Acá, ¿cuánto hay? Ella, un núcleo. Sujeto compuesto. Dos núcleos. Sujeto compuesto. Tres núcleos. Sujeto compuesto. Hay más de dos núcleos, ¿no es cierto? Hay tres. Uno, dos, tres. Entonces, es sujeto compuesto. ¿Te has dado cuenta, chicos? O, este, preciosa, o lindo, bello, hermoso, mi alumno. Aquí hay uno, dos. Aquí hay uno, dos, tres. Uno, dos, tres núcleos. Es un sujeto compuesto. Y hemos dicho que el sujeto simple tiene un solo núcleo. Paola, la señora, usted. ¿No? Puede ser así. Muy bien, mis amores. Entonces, ya se han dado cuenta que el sujeto simple es aquel que tiene un solo núcleo dentro de él. Lo que es, pertenece a lo que es sujeto. ¿No es cierto? Y sujeto compuesto cuando tiene, es aquel que tiene dos o más núcleos. ¿No es cierto? Berta y alondra, perro, gato y canario. Ella, tú y yo. Ahí tienen más, ¿no es cierto? Más de uno, ¿no es cierto? Dos o más núcleos. Ejercicios, chicos. A ver, dice acá. Subraya y coloca la clase de sujeto que pertenece. A ver, en esta oración. Bueno, el conejo comió zanahorias frescas. Aquí preguntamos al verbo. ¿Quién comió zanahorias frescas? El conejo. Subrayamos a este sujeto y lo miramos bien. ¿Cuántos núcleos hay? Uno. Entonces, ¿qué sería? Sujeto simple. Aquí hay. Ellos, tú y ella viajaron a Chile. Preguntamos al verbo. ¿Quiénes viajaron a Chile? Y ahí me reconoce todo de aquí. Es el sujeto, ¿no es cierto? Decimos. Entonces, subrayamos lo que es sujeto. Ellos, tú y ella. Es sujeto compuesto, ¿no es cierto? Sujeto compuesto. Porque hay más dos, tres núcleos de acá. Ángel, Luis y Carlos ganaron la carrera. ¿Quiénes ganaron la carrera? Preguntamos. Me va a responder ahí quién es el sujeto. Ángel, Luis y Carlos. Acá hay tres núcleos. Ángel, Luis y Carlos. Sujeto compuesto, sujeto compuesto, sujeto compuesto. ¿No, chicos? Muy bien. Y acá por último, chicos, dice la gallina puso un huevo. ¿Quién puso un huevo? Preguntamos. La gallina es sujeto. ¿Qué sujeto? Chicos, ¿qué sujeto es este? Ahí. Sujeto simple, porque hay un solo núcleo. Muy bien, mi amor. Luego de haber desarrollado, mi amor, conmigo, todos estos ejercicios, ¿no es cierto? Ya sabemos que el sujeto simple tiene un solo núcleo y el sujeto compuesto tiene dos a más núcleos. Muy bien, mis amores. Como tareíte, mi amor, tú vas a escribir tres oraciones nada más con el sujeto simple y tres oraciones con el sujeto compuesto. Oye, mi amor, que Dios te bendiga, mi amor. Hasta luego.